Elijo mi tecón, me pongo mi vestidón En mi boca mucho color, con mi cartel abro y pitón No sé ni pa' dónde voy, voy a pasar la chingón En cualquier vacilón Si conmigo traigo el veneno que te envenena Que le da ritmo a tu corazón Traigo el veneno que te envenena Suelta los plenos que ya se armó Porque hoy se toma Tequila y gron Porque hoy se toma Aunque me gaste un millón Porque hoy se toma Una botella, dos botellas, tres botellas Una botella, dos botellas, tres botellas Porque hoy se toma Una botella, dos botellas, tres botellas Una botella, dos botellas, tres botellas Me puso pantera y saqué mi flow, te traje la nota pa' el reventón Me preguntan que quiero y respondo, llevo la botella hasta el fondo Hoy no puedo pensar en la renta, hoy es pa' amanecer de fiesta No hace falta que nadie me invita si sola me vacío Traigo el veneno que te envenera, que le da ritmo a tu corazón Traigo el veneno que te envenera, suelta los perros que ya se armó Porque hoy se toma, tequila y no Porque hoy se toma, aunque me gaste un millón Porque hoy se toma Una botella, dos botellas, tres botellas Una botella, dos botellas, tres botellas Porque hoy se toma Una botella, dos botellas, tres botellas Una botella, dos botellas Que me gaste un millón